Buen juego amigos, yo soy Seikan y esto es el especial 800 del canal, 800 suscriptores, muchas gracias amigos, la verdad es que estoy muy muy feliz de que hayamos llegado a esta meta La verdad, no sé, no sé cómo decirles muchas gracias y este es el especial del canal, jugando en 2.0, 2.0, donde muestro mi verdadero rostro, mi rostro perruno, mi rostro perrón Así que bueno, este es mi rostro para quien se lo preguntaba, sí, sí, soy un perro humano y no traigo corbata porque me la quité, porque ya salí del trabajo Pero me he visto casual, como ustedes, como yo, soy como ustedes, solamente que con pulga Así que bueno, vamos a comenzar, espero que les guste este gameplay, este es el reto, jugar con mi cara de perro Prácticamente solamente veo por aquí, estos no, son de vidrio, los perdí en un combate contra un Bull Terrier Veo por aquí y mi visión es súper reducida, ahora sé que se siente ser Willyrex y veo a través de sus ojos por dos pequeñas líneas Así que bueno, ahora entenderán por qué soy tan manco y viviré como un asiático durante este gameplay ¡Disfrútenlo! Bien, va a comenzar, va a comenzar la primera partida, la verdad es que es bastante incómodo Necesito subir y bajar la cabeza para poder ver lo que tengo abajo, lo cual es bastante complicado Así que espero que les guste, hace mucho calor en verdad aquí, acaba de llover, he tenido que reiniciar esta grabación Y ya un par de veces, problemas técnicos y de repente se pone a llover con toda la furia de los dioses Esto empieza y yo, estoy completamente distraído Ahí no sé si alcanzan a escuchar, pero se escuchan relámpagos Esto aquí La gente ya empezó a tomar cositas No veo nada Debería ir por mi cofre, que afortunadamente está aquí adentro Venga Aunque no me dan espada, me dan cositas para lanzar Y eso es mejor que nada, así que venga, vamos a comenzar No veo nada De verdad, mi visión periférica de todo ¡Uy, yo llego! ¡No veo nada, no veo nada, no veo nada! ¡No veo nada! ¿Dónde está mi arco? ¡No veo nada! ¡Oh, por Dios! Bien, va a empezar otra partida Espero que esta vez le vaya muchísimo mejor ¡Uh, estamos en Rainbow! Y vamos a ver qué tal nos va ¡Uf, 14 segundos! ¡Hola amigos! Disculpen que no ve aquí Pero tengo que ver acá ¡Uf! ¡Vamos! Esto ya va a comenzar Perfecto, listos para equipar la armadura Ahora sí, sin fallas, ni problemas ¡Venga! ¡Uy! ¿Qué les pasa? Me empezaron a enchufar Rapidísimo ¡Uf! No me dan espada Y no me la dan No me dan espada ¡Uf! Venga, nos ponemos esto Esto aquí, esto aquí Porque no veo nada más ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uf! 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 ¡Me tiran, me tiran! ¡Me tiran! ¡No! ¡Uf! Bien, vamos a comenzar la última partida Esperemos que esta vez haya mejor suerte La verdad es que en las anteriores nos ha ido muy mal No se ve nada Les haré un intento de vista de cómo veo yo Para que, bueno, se hagan una idea De que no se puede jugar ¡Uf! 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 Desde aquí ¡Venga! ¡Vamos! Ahora sí me dan cosas bonitas ¡Uf! Aquí no está mi cobre Vamos, nos quitan esto, esto, esto y esto Esto aquí, esto aquí ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! Por fin me dan muchas cosas bonitas ¡Uf! Me hubieran dado arco Todo sería perfección ¡Venga, venga, anímate! No tengo ¿En serio, en serio, en serio, en serio, ¿crees? ¡Uf! Se la jugó demasiado ahí el compañero Aunque sí le hizo bastante daño ¡Uf! Tenía espada chetada No, no tenía espada chetada ¡Uf! Vamos a poner los bloques aquí Aquí, aquí Ojalá tuviera arco No lo tengo ¡Vamos! ¡Uf! ¡Venga! No tengo arco No tengo nada ¡Vengo! Tengo bolitas No tengo bolitas Porque las tengo Desconcha Ahoritas ¡Uf! ¡Se cayó, se cayó! ¡No! ¡Oh, no sé! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Se cayó ¡Uf! La verdad es que Cuesta muchísimo ver ¡Uf! Y se cayó uno ¡Perfecto! Somos menos ¿Cuántos somos? ¡Ocho todavía! Quedan bolas Ponemos esto aquí ¡Uf! Casco tengo ¡Oh! No veo nada ¡No veo nada! ¡Uf! Le dan con flechazos ¡Uf! ¡Le di, le di, le di! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Vamos! ¡No le damos! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! No me salgas con lag Que si de por sí No veo No veo nada ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡Muere, muere, muere! ¡Uf! Estoy hecho una bestia parda ¡Uf! ¡Venga! Tengo lava Pero no me gustaría usarla Porque No veo absolutamente nada ¡Uf! Entre la emoción Y el calor Que siento por estar En esta cosa ¡Uf! ¡Me bloqueó! ¡Vamos por acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Venga! ¡Oh! Estoy en el centro ¡Oh! ¡Más manzanas! ¡Perfecto! ¿Cuál es? ¡Pertentum! ¡Uf! ¡Ay, me caí! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Nunca he estado en el centro En este mapa ¡Uf! Aquí veo un cofre Me intento alejar Para ver Un poco más ¡Uf! Tengo arco ¡Uf! No sé dónde haya oro Y si es que lo hay En este mapa Para hacer una manzana Súper chocadísima ¡Uf! No veo nada ¿Cuántos quedamos? ¡Uf! Solo yo y alguien más ¡Gané! 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 ¡Uh! ¡Especial 800! ¡Especial 800! ¡Woo! ¡Bien, amigos! Este es el especial 800 Espero les haya gustado ¡Uf! La verdad es que es bastante pesado Grabar con esta cosa Por favor, no me pidan Retos seguidos Con 2.0 Mostrando este rostro Porque la verdad es que es Muy pesado Les voy a intentar mostrar ahorita Básicamente Cómo veo O como casi veo Básicamente como Willyrex Pero Más perro Se los muestro Y despedimos Bien, amigos Así es Básicamente como yo veo Estos son Mis dos hoyitos He logrado meterlos dentro de mi piel de perro Así que Esto es básicamente por donde yo veo Y Por aquí Y por el de acá Que juntos Me dan una visión Más o menos de eso Por eso voy a tener que bajar la cara Subir la cara O 0 así O 0 así Porque la verdad es que estaba bastante complicado Así que Yo creo que Ha quedado bastante bien He logrado una victoria Quien sabe cómo Aunque si he hecho ahí un par de kills Así que Uy 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 Venga Ahí está Perfecto Así que bueno Así terminamos El gameplay del día de hoy Si les gusta Den like Comenten Compártanlo con sus amigos No olviden suscribirse Para estar al pendiente De más episodios Este fue el especial 800 En verdad amigos Muchas gracias por verlo Muchas gracias por ver Todos los videos del canal O la mayoría de ellos O el que sea que les guste Marvel Batalla de Superhéroes Skywars O el que sea La verdad es que Con que vean el contenido El que ustedes elijan Y aunque sean solo un tipo de videos Yo estoy muy agradecido con ustedes Uff La verdad Muchas Muchas gracias Y vamos Por más amigos Y nos vemos En otro Especial Y otro Gameplay Adiós Wuhu Suscríbanse Al canal Suscríbanse